Me dijiste que si, dime Angie me vestí Ya perdí la mente que me vestí Y tu no contesta, tu no contesta, tu no contesta, tu no contesta Todo ese cuento me lo creí Todo ese cuento me lo creí Quítate No me, no me quemate No me, no me quemate A la brita, tu no contesta, tu no contesta, tu no contesta, tu no contesta Tu no contesta, 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 tu no cont